muy buenas noches bienvenidos a tenis en el 7 desde hace ya varias temporadas valero olponi viene siendo una de las grandes protagonistas del circuito de menores de la sesión argentina de tenis en exclusiva con tenis en el 7 la jugadora de sociedad esportiva única representante valiense del torneo nacional de mendoza nos cuenta cómo vivió el torneo y cómo jugó a lo largo de toda la temporada 2017 hubo bastantes cambios este año la categoría era hasta su 18 y ahora pasó a ser hasta su 19 y además se viaja en delegación que eso también o sea fue algo como un plus estuvo buenísimo en single que bueno gané está en octavos de final y me tocó jugar contra azul pedemonti que es una chica que jugó muchos torneos internacionales y le está yendo muy bien y bueno y perdí ahí y bueno y después con lola sin cune y que es mi compañía de dobles llegamos a la final del g1 todo el 2017 pude estar mantenerme entre las cinco mejores del país en mi categoría que eso bueno era muy muy importante y bueno también tuve la suerte de jugar el máster que juegan las ocho mejores del país y bueno y tuve la suerte de alcanzar la semifinal sin lugar a dudas juan martín del potro está transitando por uno de los mejores momentos de su carrera para conocer un poquito más de delpo estuvimos hablando con sebastián visconti que nos explica por qué fue elegido embajador de san cristóbal seguro san cristóbal ha elegido a juan martín como embajador de marca debido no solamente a su calidad como deportista sino también a sus cualidades como persona este juan martín lo que hace es representar los valores de san cristóbal tanto en la cancha como fuera de ellos esos valores son entrega esfuerzo tenacidad y profesionalismo además son indiscutibles sus logros en este último tiempo que nos ha dejado bien parados a nivel internacional y recuerde que todos los contenidos se encuentran en www.tennissite.com.ar nos vemos el próximo jueves en el segundo corte de telenoche muchas gracias gracias